Dentro de lo que es el evento, que va a ser el viernes 19, 20 y 21 de agosto en el centro de eventos de Erlatu, el público que visita el evento puede practicarse en el momento, probar las distintas técnicas que allí se exponen desde realizarse una lectura de tarot, una lectura de runas, una carta natal, borra de café, bueno son 300 stands así que imagínate que hay de todo y en cuanto a lo que comentabas, en realidad cada vez es mayor el público que se inclina en realidad por todo lo complementario, por todo lo alternativo nosotros como comentabas, esta edición es la número 19 del evento y en cada edición hemos recibido más público que en la edición anterior o sea que hay un crecimiento realmente exponencial en una inclinación o una curiosidad en todo lo que el evento propone. Incluso dentro del evento la idea, más allá de que por supuesto que hay propuestas místicas por supuesto que hay propuestas esotéricas, también está toda la parte complementaria a nivel desde homeopatía, digitopuntura, medicina china, masajes, reflexología o sea hay todo un aspecto dentro de lo que es el evento relacionado a este tipo de terapias o sea el objetivo de nosotros es que quien visita el evento tenga a disposición allí todas las propuestas complementarias que existen para que puedan probarlas directamente tener un contacto directo con lo que son los terapeutas que las practican y poder tener una continuidad también fuera de lo que es el evento. Incluso dentro de Montevideo Místico además de este circuito de estos 300 stands también hay dos salas donde de forma simultánea a lo que es la exposición en el formato feria se dictan 60 actividades distintas que la idea de estas actividades que van desde conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros, clases de yoga meditaciones guiadas, bueno hay de todo se pueda ampliar también la información sobre lo que se encuentra dentro de los stands también. Sin lugar a dudas hay una inclinación de todo lo que es el público hacia lo que son este tipo de terapias, justamente también lo que ofrecen. Es un evento que hoy por hoy está declarado de interés turístico es un evento que está declarado de interés municipal es un evento que tiene apoyo de la Intendencia de Montevideo y bueno todos estos apoyos también generan ese propio crecimiento del mismo evento.